TENGAN PACIENCIA PORQUE TENEMOS COSAS INTERESANTES EN EL EPISODIO DE HOY, EN EL ÚLTIMO CRUSTY RUST SE HABÍA MARCHADO CON LA CAJA FUERTE ROBASA POR LOS RON RISERS, LA PERSECUCIÓN EMPIEZA LA CRUSTY ESTÁ AL FRENTE SE HIZO POR CASEY, CASEY OBRIASA A CABALEAR EN UNA PONI DE MY LITTLE PONI Y ACERCÁNDOSE A LOS RON RISERS, SE HIZOS POR PERQUE AL FINAL DE LA CUERZA ARRASTRASA A TRAVÉS DEL PUEBLO UNA VEZ MÁS ESOS MONTONEROS, NO PODRÁN ATRAPARME, LES LLEVO MUCHA VENTAJA, PUEDO ACAMPAR AQUÍ, BUSCA LEÑA Y AS UNA FOGATA, MUA ESE CAMINO IDIOTA CASEY Y ASEY LOS IBAN PERSIGUIENDO, PERO ERA LA HORA DE LAS SIESTAS DE LA CABA Y REPENTINAMENTE ¿QUÉ PASA CON ESA CABA DE ASEY? TIENE NARCOLEPSIA CASEY, NO ES TU CULPA, ACAMPAREMOS AQUÍ Y CONTINUAREMOS LA BÚSQUEDA MAÑANA Y QUE PASARA CON LOS RON RISERS, SE LES ESTABA HACIENDO DIFÍCIL SEIR LA PERSECUCIÓN A OBSCURAS Y DECIDIERON ACAMPAR AHORA TENGO QUE DARLE MÁS CUERDA A MI CABAYO ALO BRONDO, LA GASOLINA VA A EXPLOTAR UNA DE LAS LEYENDAS CONOCIDAS DEL OESTE, ES LA MISMA DE LA HUAQUERA CON SU FIEL CABAYO, TIENE QUE CUIDAR A SU ANIMAL ANTES DE DORMIR LA HUAQUERA DECENTE, LES DA A SU CABAYO UNA BUENA COMIDA, Y UNA BUENA CEPILLA BUENAS NOCHES CASEY, MAÑANA SEGUIREMOS NUESTRA BÚSQUEDA TODOS SABEMOS QUE LOS MADLECHORES COMO LOS HOMBRES BUENOS NECESITAN CERRAR LOS OZOS Y DORMIR Y ENTONCES EL OSITO LE DICE A PAPÁ Y MAMÁ OSO ALGUIEN ESTUVO DURMIENDO EN MI CAMA TAMBIÉN Y AHÍ ESTÁ ELA PERO CASA NOCHE LA TERRACERÍA SE CONVIERTE EN UN NUEVO LUYAR, LOS DOMINIOS DE RARAS CRIATURAS NOCTURNAS, QUE UNO NUNCA VE DURANTE EL DÍA, ESTÁN MEROSEANDO CORRE EN PELIGO NUESTRAS HEROINAS? LES PASARÁ ALIO A LOS HOMBRES MALOS? NO SE PIERDA EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE COUFIR CASEY, LA PEOR SELO ESTE COMPACIÓN? Gracias.